Eres más vil de lo que pensaba, Juan José Creo que al fin estás dejando el tono ceremonioso Sigue Sigue Pero cada ofensa me la vas a tener que pagar con un beso Con una caricia, si así lo exijo Eres un cobarde, un traidor Sigue, continúa Mayor será la cuenta cuando decide cobrármela Es como hay un momento en la vida en que tienen que humillarse los más altaneros Suéltame o grito Tal vez hay entre tus marineros un lo bastante hombre como para ayudarme ¡Por favor, auxilio! ¿Tanto detestas mi cercanía? Disculpen, no pensé que estuvieran encubierta Pero escuché un grito Me pregunto si pensarás que este señor cayó del cielo para salvarte Disculpen de nuevo Somos nosotros los que nos vamos ¿Nos vamos, mi amor?